La posibilidad de que las escuelas públicas ofrezcan temas de religión, como lo propone el Episcopado Mexicano, sería un retroceso para la vida pública en el país, coincidieron en señalar representantes de partidos políticos. El secretario del Comité Directivo Municipal del PRI, Mario Machuca, aclaró que él acude a misa todos los domingos, pero no está de acuerdo en que haya un retroceso en el Estado laico que rige al país. La religión debe ser tan respetada que es un punto de opinión de cada quien, y si tú lo metes dentro del sistema educativo, puede haber alguna inclinación hacia una forma de pensar de una iglesia en particular, y eso acabaría con la libertad religiosa que tiene cada quien, como acabaría con esa separación que se dio iglesia-estado desde Benito Juárez, En entrevista parte, el dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos, comentó que al margen de todo el respeto que merecen los religiosos, y reconociendo el interés por enaltecer los valores de la sociedad, esa es una obligación que compete al Estado. Está bien la intención, pero está mal el planteamiento que hace. Esa tiene que ser una acción del gobierno. El gobierno es el responsable de fortalecer la educación. Todos estamos involucrados, los partidos políticos también, con el ejemplo que damos como políticos. Por supuesto, todas las religiones, pero es algo que es rectoría del Estado. Eso no debe de variar. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.